¡Oh! ¡Sale, sale, loco! Y vos me decías al principio del campeonato, creo que nadie apostaba que a esta altura Colo-Colo esté primero, que haya como estamos, que estemos como estamos ahora. Pero nosotros siempre confiamos en el trabajo, en que si hacíamos las cosas bien en las prácticas, después a la larga en la cancha iba a tener el resultado de lo que estábamos haciendo, así que creo que para nosotros es un objetivo que siempre buscamos y estamos muy contentos. Pero también siempre aclaro lo mismo, los pies sobre la tierra, saber que estamos primero, que queda un partido más para terminar primero, que ahí podríamos estar un poquito celebrando, si se puede decir que entramos a una Copa, pero después no, más de eso no, después se viene la verdad que son los play-offs. El otro día con Antofagasta también fue muy caluroso, creo que más en sintético se siente más el calor, para nosotros que jugamos cuesta, cuesta. Pero bueno, lo importante es que se ganó, ellos tienen un equipo que juegan muy bien, y bueno, en general estamos contentos también porque estamos primero, siempre buscamos eso, y estamos a una fecha de lograr el primer objetivo que ha entrado a una Copa, así que esperemos seguir en este camino, y bueno, después viene la verdad que son los play-offs, que ahí depende cómo te mantén el día terminar bien. Creo que si terminás primero tenés ventaja deportiva, tenés un cupo a la sudamericana, y bueno, para nosotros va a ser muy importante también en lo anímico terminar primero en el campeonato, pero sabemos que los play-offs son dos partidos a vida o muerte, y tenemos que hacer bien las cosas ahí. Acá sería en vano terminar primero y quedar afuera en cuarta y final, el objetivo nuestro es ser campeones, así que tenemos que tener los pies sobre la tierra, sabemos, como digo siempre, que hay que mejorar, siempre tenemos que mejorar, con San Felipe tuvimos un traspié, que a nosotros nos pegó, creo, para darnos cuenta, y también nos hizo bien para darnos cuenta que si no estamos enchufados te puede ganar cualquier equipo, y bueno, el otro día fue un partido duro y creo que lo sacamos adelante, y por eso creo que somos justo merecedores de estar primero en el campeonato. Creo que fuimos de menor a mayor, el último partido no fue muy vistoso, pero como te dije también, se viene jugando con mucho calor, son 12.30 al mediodía, creo que ya el segundo tiempo se sentía mucho de calor y eso nosotros somos personas, y eso nos da un poquito más de cansancio, se sienten las piernas un poco más pesadas, pero sacamos tres puntos muy importantes, y como decís vos, ahora estamos primero, no nos vienen haciendo muchos goles y tenemos el goleador Carlito, que creo que viene en una racha muy importante para nosotros. Sí, creo que todos los rivales juegan, acá no hay diferencia, creo que en el fútbol actual no hay diferencia con ningún equipo, si no estás concentrado, no estás aplicado, creo que te puede ganar cualquiera, no hay una diferencia que a todos los partidos los vas a ganar antes de entrar. Eso lo tenemos claro, y fue el ejemplo con San Felipe, San Felipe venía peleando abajo, también se estaba jugando un poco la vida para lo que es no descender, y nosotros entramos relajados y por eso nos ganaron. Bueno, después con Antofagasta creo que hubo un momento que, como dije antes, que hicimos los goles en momentos clave, y eso para nosotros fue muy importante. No arrancamos bien, no se nos venían dando los resultados, empatábamos mucho, pero nos matábamos en la práctica, el grupo siempre estuvo unido, siempre estábamos convencidos de lo que quería el profe, y bueno, hoy se ven los frutos. Como te dije también, los pies sobre la tierra, acá queda una fecha para lograr el primer objetivo, pero lo que queremos todos es ser campeones, así que ahí en los play-offs es donde tenemos que dejar todo y demostrar que estamos bien como para ser campeones. Tenemos que tomar todos los partidos como finales, ahora el miércoles copa Chile, el sábado con Auda para asegurar un cupo, que para nosotros va a ser muy importante, hace muchos años Colo-Colo no juega una copa internacional, entonces para nosotros va a ser muy importante para lograr el primer objetivo, pero el objetivo que queremos todos acá es ser campeones. ¡Gracias!